Mira que cuando me comento una foto y me estás escribiendo cosas, ya está súper intenso. ¿Qué te comento? Mira, estoy amadosito. No, Lila, o sea, pero no me quieres. No, no. ¿A ti no te gustó? No, como tú piensas o como tú quisieras. Chicos, cuando me intento tocar y no me quiere dejar salir. ¿Qué es eso, vale? Abre la puerta, abre, abre la puerta ahí. ¿O te estás tocando? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡No te lo veas! ¡No te lo veas! ¡Que no te lo veas! ¡Hola, hola aventureros! Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír. Aquí la diversión está usando. Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrame, turito, como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En YOLO Aventuras, na, 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 na. YOLO Aventuras. Sí, aquí estoy con Lila. Estamos y los yo solo porque... No, no es Pandila, no es Dilanda. No es ningún chipeo de estos. Así es, así es. Es que hoy vamos a unirnos para hacer una broma. ¡Agnando! Una broma súper, hiper, mega épica. Luego de hablar con Lila y tratando de convencerla, la he convencido de acosarla. Hola. Bueno, antes de todo queremos aclarar que no estamos a favor de ningún tipo de acoso a ninguna persona. Exacto. Y si te pasa, o sea, si te pasa a ti o algún amigo o alguien, tienes que denunciarlo rápido. Pero bueno. El tema es que como esto es una broma, la broma es para Nando, Nando se tiene que poner molesto cuando yo le escriba muchos mensajitos románticos, tiernos y fueras de la raya a Lila. Sí. Uy, suena lindo. Y, justamente, hoy me voy a ver con Nando. Vamos a ir a comer. ¡Hombre, hambre, hambre! Y luego vamos a ir a la casa colorida. Entonces va a ser perfecto para poner cámaras escondidas. Yo me puedo encargar de eso y grabar todo mientras tú me mandas mensajes insistentemente. Listo, de una. Aventureros, si se han dado cuenta, los últimos días Nando me ha estado como haciendo mini bromas, cositas así, y yo necesito una venganza. Y el día de hoy se me ocurrió esto con Lila y menos mal aceptó. Así que vamos a hacerle esta broma bien hecha. Se me ocurre que el barato tiene que ser algo fuerte así que podemos esconder cámaras también por aquí para hacer algo que no le guste a Nando. Obvio. Así que, pues, ¿Lila tiene la cámara? ¡Aquí está! La mini cámara. ¿Y eso de dónde salió? Entonces, aventureros, espero estén listos porque hoy vamos a empezar con este acoso. Entonces, tú ándate, ándate a verte con Nando y pues yo me quedo aquí. Te quiero ver su ración. Sí. ¿Puedo ver colorido? Eh, ¿puedo ver colorido? Es mi venganza, Spanky. Iremos a tomar café. Y yo, muy inocentemente, cuando vaya por el café, dejaré mi celular sobre la mesa con sonido. Nando ya está comprando los cafés y es el momento perfecto para esconder la cámara. ¿Ya? Yo voy a recogerlo. No. 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 Mi favorito. Ya está. ¿Y qué? Mija, le hago mal. No estaré escrito. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón. Son las unas en el... Avísame si quieres ayuda. Mientras tanto... Me escondí por aquí por el set de confesionarios, chicos, porque no quiero que nadie, absolutamente nadie se entere y esto está disonorizado. Es decir, que nadie me va a escuchar por allá afuera. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya Lila me avisó que están allá por el café. Y miren, o sea, hace poco Lila estaba en la playa. O sea, fue de viaje, se fue... Se tomó unos días y fue sabroso para ella. Tomó sol y, pues, vino un poquito bronceada. Le voy a escribir algo muy curioso que yo sé que a Nando le va a molestar. Soy un rebelde. Le voy a poner... Estás muy linda después de haber ido a la playa. Ese color de piel. Envía. Algo anda mal. Gracias. ¿Los sorbetes? Esos son sorbetes. No lo sabía. ¿Y eso? ¿Cuándo? Es que estás escribiendo mucho. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, no sé si me están invitando a salir hoy. Sí, ¿y por eso te digo? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y hace cuánto te están saliendo? No. Pues con malamorados ya salimos con las coloridas o con Mariana, pero normal. ¡Es mentira! No, pero lo voy a escribir Sí, por eso lo voy a escribir Vamos a preguntarle ahora No, le voy a decir que no, que no tengo tiempo Ay, el amor Listo, por aquí grabando Mira, me acaba de decir que van a la casa de las coloridas Así que tengo que enviarle algo No establece mensajes, sino más bien como Una foto, un video Y hace poquito nosotros también fuimos a la playa Entonces les voy a mandar un video allí de Yo así, miren, un video normalito Tampoco se sobrepasen con sus mentes Pensando que es otra cosa, no, 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 no Es algo normal Vale, vale, lo entiendo Es un video, yo en la piscina del hotel, por allí Hola Y les voy a pasar otro video En donde yo estoy en traje de baño En cucos, en traje de baño Así que no se los puedo mostrar Así que bueno, editor Esa parte no va, se pizzelea No quiero que me vean mis sixpacks Estoy mamadísimo Ya se lo envié y espero que la cara de Nando sea un What the fuck ¿Qué está pasando aquí? Quiero que me odie Que dulce es la venganza ¿Quién te escribe tanto? España Hola ¿Y eso? ¿Quién te están hablando? La verdad, últimamente está muy raro Y ya estoy en el punto en el que me siento incómoda Me está diciendo cosas extrañas ¿Qué te dice? Mira, algo dulce es esto Que es muy linda después de haber ido a la plaza Y cosas así No, pero eso está bien, normal No, pero la verdad O sea, es que está más Te agarraron que te estén mandando fotos Qué pervertido Obvio, está más amigable y cariñoso Es lo normal, o sea ¿Quiere que hable con él y le pregunte qué pasa? No, no, no Tal vez sea molestante Me avisa cualquier cosa Ese es un verdadero hombre No, no, espero no me muere el baño Ya, no ¿Te espero para la película? Sí Sospechoso, ¿no les parece? Mira, mira, me acaba de mandar un mensaje Una nota de voz y la vamos a escuchar aquí Anda, me escapó el baño Tienes que mandar ya el mensaje más fuerte de todos Pues el mensaje más fuerte de todos ¿Cuál es? ¿Cuál es el mensaje más fuerte de todos? Uy, ya sé lo que voy a hacer ¡Es maldad! ¡Una! ¿No pasa nada? Mira que cuando le comenté una foto Y me está escribiendo cosas Ya está súper intenso ¿Qué te comentó? Mira, estoy de mamacita No, pero ese es normal Lo de mamacita No, pero no es todo lo que te estoy contando Que está quien le escribe Me manda fotos en vestidos de baño O sea, ya se está pasado Me dijo que tan linda Que se quede de viaje ¿Hay algo que me quieras contar sobre eso? No, solo que ya le escribe Que me van a mandar esos mensajes Me siento incómoda, la verdad Ya, deje de que calce, señora Dale, dale O sea, yo cuando lo veo Hablo con él Y le digo que te deje tranquila Y que te van a escribir Gracias Listo muchachos Ya estoy grabando acá Vamos ¿Ya? Sí Este es el de llamando a haters Sí, hago la intro Y me hago un poco Hola, hola aventureros Espero estén listos Porque hoy se viene Una nueva aventura Aventura Aventureros Hoy vamos a hacer algo increíble ¿No, Yolo? Sí, papurris El día de hoy vamos a llamar a haters Lo hicimos hace mucho tiempo Y queremos ver Cómo están de renovados Esos hay tardos Esperemos que sean menos ahora Cómo se han actualizado El futuro es hoy ¿Oíste, viejo? Sí, ya hicimos una lista De la gente preseleccionada Para llamarlos No les hemos escrito ni nada Y no sabemos si van a contestar O sea, no sabemos absolutamente nada Uy, Dios Bueno, entonces Comencemos con esto Ajá, bueno Vamos a darle ¡Vamos a darle! Se supone que vamos a grabar Un video de Yola Aventuras En donde llamamos haters Y sí lo vamos a hacer Pero Nadie se espera Que voy a hacer también Una broma épica Ahorita en este momento Lila y yo nos pusimos de acuerdo Para entrar a mi habitación Y hacer algo súper épico No Esperen No se la crean así textual No haces mal Miren Miren Ustedes son unos malpensados niños Les voy a decir a sus papás Bueno, ya Eh Entonces ¿De qué teléfono llamamos? Tú monta que es la lista de los haters Ah, sí Pero Llamamos del mío Si quieres llamemos del mío No tengo problema, ¿no? Pero Pueden dos servicios Eh Dila ¿Pueden buscar mi teléfono que está ahí en mi cuerpo, por favor? Ok Ah Sí Ajá, entonces ¿Cómo va a ser la dinámica? Mmm, no lo sé Tú dime Bueno, ¿será que le escribimos algo como para ver si están en línea y después lo llamamos, no? Sí, igual que antes Le preguntamos que por qué nos odia y todo eso Sí Buena idea ¿Ya, Lila? No lo encuentro Ya, ya, me voy a ir a buscar Listo Muy bien, estamos ya aquí los dos Y les voy a pasar seguro la puerta Ok Y ahora lo que vamos a hacer es que Tú vas a ponerte así como asustada Yo te voy a decir como que no, vete Y quítate la ropa, algo así Ay, Dios mío Este es tu ídolo El mío no Quédate Y te dicen No, por favor, panda, respétame No me hagas eso Respétame, por favor Como que si yo fuera un acosador de verdad Ay, no Ya me tocó fingir que panda me está acosando Así que voy a empezar a decir No, 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 panda, por favor, no Y ver la reacción de todos Yo creo que se van a morir Pero vente, Lila Acompáñame No te vayas ¿Qué? No, déjame salir ya No te voy a dejar salir de aquí Sí No, 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 Lila O sea, pero No me quieres No, no ¿A que no te gusto? No, como tú piensas Hazlo como tú quisieras Déjame salir ya, padre No, no vas a salir Espérate Pero es que ¿Qué es eso? ¿Por qué están peleando? Yo estoy bien O sea Yo no estoy bien Me está súper incómoda No, no me importa O sea Tú y yo podemos ser uno solo Ahorita ¿Qué? Panda, abre la puerta ¿Qué pasó? Panda No me quiere dejar salir No ¿Qué pasó? Abre la puerta, panda ¿Qué pasó ahí? Abre la puerta ¿Cómo que borracho? ¿No estás ahorita con nosotros? Chicos, panda Me intento tocar Y no me quiere dejar salir ¿Qué es eso? ¿Vale? Abre la puerta Abre, abre la puerta ahí ¿Cómo me estás tocando? Abre, ¿qué pasa? Oye, panda, abre la puerta ¿Qué pasa? No te lo hagas a ver ¡Panda! Toma, intenta abrir ahí con el cuchillo ¡Coño, abre la puerta! Intenta abrir con el cuchillo Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no, espérate O sea, no te estoy haciendo nada ¡Abre! ¡No puedo ayudar! ¡Panda, abre la puerta! ¡Ya, ya, ya! ¿Pero qué pasa? Dame un besito ¡No quiero! Dame un beso ¡Abre la puerta, panda! Busca a buscar a un muchacho Entonces ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es? ¡Llama a ver! ¡Llámanos! ¿Qué? Mira, abre esa puerta Estoy borracho ¡Abre, marico! Ah, no, este marico está haciendo una broma ¡Seguro! ¡Los descubrieron! ¡Buenas! ¡Cayeron! ¿Qué hiciste? No, no, con eso no se juega ¿Qué, qué? Ven, te limpié un beso, Lila ¿Qué es una broma? ¡Obvio! 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 Algo fríamente calculado para ti ¿Qué? ¿Los mensajes y todo eso? Todo desde hace días está planeado ¡Cóñate! ¡Choca a la Lila! ¡Sí! ¿Ya te dije que no más bromas de Lila? ¿Ya te dije que no más bromas de Lila? ¡Se enojó la niña! No, pero ¿por qué? ¡Ay! ¡Me asusté, imagínate! ¡Yo puedo hacer las bromas que quiera! ¡Ay! Pero ustedes también como que si no me conocieran Yo soy muy respetuoso con eso Pero ¿por qué? ¿Por qué no nos avisaste? ¿Para eso no nos asustamos? Porque era también una broma para... Bueno, no para ustedes en realidad Lo que pasa es que se me olvidó decirle ¡Venga, venga! ¡Vamos a despedir el video! ¡Nos amos! ¿Crees que nos pasamos con esta broma? ¡Ay, un poquito! Aunque me va tan creíble ¡Ay, sí, sí! ¡No! Y yo decía nada más como que... ¡Lila, ven, ven, Lila! ¡Ya! ¡No me toques! ¡Sí! ¡Esa frase casi me da un Oscar! Y bueno, aventureros, lección de hoy ¡No se dejen acosar! ¡Denúncienlo! ¡Sí! Gracias por ser mi cómplice, Lila ¡Ay, a ti! ¡Me encanta hacer bromas contigo! ¡Ay, yo también te quiero mucho! Estoy feliz de que seas parte de la familia Pero esta era mi venganza contra Mandy Tenía que hacerlo Yo también me tengo unas cuantas guardadas Entonces te llamaré cuando necesite apoyo ¡Claro que sí! Así que, pues, vamos a hacer esto Vamos a hacer una promesa De que cuando me necesites, yo estaré bien ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué tiernos están! Bueno, aventureros, esto ha sido todo por hoy No olviden que... Aquí la diversión está un solo clic Así que solo te tienes que suscribir Activa la campanita y se hará seguir Y nos vemos mañana en... ¡Una nueva aventura! ¡Una broma tanto! ¡Canta conmigo, no tengas miedo! Muéstrame, Turito, como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En Yolo Aventuras, tú lo encontrarás Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrale quién eres al mundo entero Un eterno saludo